para ya hacer, si se quiere, un balance de lo que ha sido este año que está por terminar, Nico. Sí, a ver, pasamos raya, ¿qué es lo que podemos ver? Se va a celebrar el referéndum que busca derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. El presidente Luis Lacalle Pou acaba de estrenar el veto presidencial, vetando la ley forestal que fue aprobada con el apoyo de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Y por otro lado, en el tema sanitario, la pandemia parece ya haber dado tregua hace ya algunos meses y eso le da otro tono a la dinámica política en el país. Un buen momento, como decía Nacho, para hacer balance y por eso recibimos en estudios al politólogo Diego Luján. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buen día, Diego. Bienvenido. Muchas gracias. Diego, capaz que arrancamos por esto último, el veto presidencial de la calle Pou hacia la ley forestal. ¿En qué situación deja al gobierno y a la coalición del gobierno con todo lo que fue ese ida y vuelta que vimos entre Cabildo Abierto y el Ejecutivo? Bueno, yo diría que es el primer hecho político concreto que pone en cuestión la unidad, la cohesión de la coalición, porque si bien obviamente en este año y medio de periodo de gobierno hubo algunas diferencias dentro de los socios de la coalición, nunca habían llegado a cristalizar en un hecho político de esta magnitud. Entonces, yo creo que la aprobación de la ley forestal pone efectivamente un hecho político arriba de la mesa que, digamos, todo parece indicar va a quedar desactivado de manera rápida y, digamos, incruenta dentro de la coalición. No veo que de esto se pase a una escalada de diferencias de mayor escalado dentro de la coalición, sobre todo porque el 27 de marzo, como todos sabemos, va a ser el referéndum por los 135 artículos de la LUC y yo creo que eso de alguna manera le otorga cierta cohesión extra a la coalición, lo cual impide o dificulta movimientos que podrían en otro contexto haber sido de mayor profundidad. Claro, y todos los partidos ya se han puesto detrás de la defensa de la LUC, ¿no? Todos los partidos de la coalición. Claro, por eso decía que, digamos, yo creo que de alguna manera más allá de esta última instancia del veto presidencial y la aprobación de la ley forestal, yo creo que el gran hecho político del año fue la recolección de firmas y efectivamente la instancia de referéndum que va a tener lugar el 27 de marzo. Yo creo que eso ha tenido, como hemos dicho en alguna otra oportunidad, ha tenido ya efectos políticos, más allá de los que tenga el propio 27 de marzo, ¿no? Ha tenido efectos políticos porque ha logrado, por un lado, revitalizar al Frente Amplio, a la oposición en general, pero por otro lado también a la coalición de alguna manera le da un elemento de cohesión, aglutina a los socios de la coalición que de no mediar este hecho político, este referéndum que está allí, podrían tener mayores incentivos para desmarcarse o para marcar un perfil un poco más claro. Yo creo que todo eso va a tener que esperar un poco más y la resolución del referéndum, a decir, me parece que va a marcar un poco la tónica de la última mitad del año del periodo de gobierno de Luis Lacalle Pau. ¿Cuánto, en ese sentido, cuánto puede afectar a uno y a otro que se apruebe o que no se apruebe la derogación de los 135 artículos? Y bueno, es un tema muy importante, como decía, me da la impresión de que por un lado para el Frente Amplio es cerrar una etapa, que la empezó a cerrar este año con la recolección de la firma. Vamos a recordar que, a ver, ha sido y es una apuesta muy alta la del referéndum contra la LUC. En su momento incluso parecía casi como una decisión un poco temeraria la del Frente Amplio de acompañar a los movimientos sociales y sobre todo al PIT-CNT para ir por la vía del referéndum. Sin embargo, bueno, las firmas se reunieron en un contexto muy complicado y eso de algún modo, como decía, junto con el Frente Amplio, que había tenido muchos problemas en el primer año de la coalición para mostrar un perfil opositor consistente, creo que de algún modo le dio aire. Y si uno pone en ese contexto, además, la renovación de autoridades dentro del Frente Amplio, de alguna manera el Frente Amplio cierra un año mucho mejor en el 2021 que lo que lo había cerrado en el 2020, que había sido un año muy complicado para el Frente. Una votación también en la interna del Frente Amplio que ha sido destacada por la propia coalición de izquierda, por la participación que hubo. Exactamente. Un nivel de votación que si bien no está en los récords históricos que ha tenido el Frente Amplio, en este contexto... Superó la anterior también. Superó la anterior, superó por otra parte las expectativas que públicamente los principales dirigentes del Frente habían puesto en esa instancia. Y entonces, claro, el resultado del referéndum puede llegar a ser como el cierre de esa etapa. Por el momento la empezó a cerrar la etapa el Frente Amplio. Pero si pierde el sí, ¿al Frente Amplio no lo hace ir un poco para atrás en lo que ha avanzado en su reposicionamiento? Definitivamente. No le va a permitir cerrar del todo o no tan fácilmente esta primera etapa más problemática luego de la derrota del 2019, agudizada en cierta forma por las elecciones departamentales que en el Frente Amplio mostraron también un retroceso. Entonces yo creo que el cambio de viento, si se quiere, que el Frente Amplio empezó a experimentar este año, podría tener un retroceso en el caso, sobre todo en función no tanto del resultado o no únicamente del resultado, sino también de la magnitud del resultado. Es decir, si el Frente Amplio logra retener de algún modo una votación... A ver, no es el Frente Amplio, no vamos a entendernos, es el Frente Amplio más movimientos sociales, más sobre todo el PIT-CNT. Digamos, si la opción del sí logra retener una votación parecida a la que el Frente Amplio pudo tener en noviembre del 2019, va a haber sido una elección en donde nada cambió mucho. En cuanto al Frente Amplio o la opción del sí tenga una votación mucho menos en la de noviembre o viceversa, mucho mayor, creo que ahí va a haber espacio para análisis de otro tipo. O sea, un primer objetivo que debería entonces plantearse el Frente Amplio y los movimientos sociales es no estar debajo del 40% que fue lo que estuvo arañando Daniel Martínez en la elección de octubre del 2019. Bueno, yo creo que es un poco más ambiciosa el primer paso, porque digamos, eso es octubre del 2019. Yo digo, en el ballotage, en noviembre del 2019, el Frente tuvo, o la candidatura de Daniel Martínez, tuvo un incremento importante. Y yo creo que como esta va a ser también una opción binaria, del mismo modo que había sido el ballotage, digamos, él sí puede perder, pero si pierde con el 47, 48% de los votos es una cosa, si pierde con el 40 va a estar mucho más cerca de octubre y entonces allí la cosa va a ser otra. Y viceversa, si el Frente Amplio logra ganar, pero gana con el 50 con algo, o la opción del sí logra ganar con el 50 con algo, va a ser un análisis, digamos, pero marginal, mientras que si gana con una diferencia importante, yo creo que ahí el cambio de humor de la sociedad, si se quiere, puede llegar a verse. Pero para esto falta mucho, las encuestas no son para nada concluyentes, el escenario es un escenario de mucha incertidumbre y por lo tanto todavía hay que esperar. Pero por lo que vos decís, perdón, no importa tanto el resultado, perdón, no importa tanto qué opción gane o qué opción se imponga, sino que la diferencia entre una y otra, más que nada, eso es lo que... Y bueno, son las dos cosas, ¿no? Porque, a ver, el hecho político... Porque me imagino que si el gobierno gana la opción del no, pero gana por muy poquito, igual el gobierno va a salir a decir, bueno, vieron que la gente quería estos cambios y lo mismo del otro lado, ¿no? Obviamente, obviamente. A ver, el hecho jurídico primero se configura con una diferencia de un voto, eso está fuera de discusión. Luego, haciendo un análisis más político, me parece que además del resultado que es sumamente importante, la magnitud de la diferencia me parece que también hace al análisis de cómo queda amparado tanto la coalición de gobierno como el Frente Amplio. Y ahora este análisis también se desprende que algo que lo hemos venido hablando, pero que queda sobre la mesa, que es un referéndum partidario, claramente, ¿no? Y bueno, a ver, el país... Más allá de lo que uno piense o no piense de la LUC, sino la gente que vota al Frente Amplio seguramente va a votar por el sí, la gente que vota en los partidos tradicionales seguramente va a votar por el no, es como claramente marcada esa diferencia. Y pienso que sí, la opinión pública del país está dividida en dos bloques desde hace ya un buen tiempo, ¿sí? Entonces, cualquier opción binaria, como la de un referéndum, no hace más que profundizar esa tendencia a polarizar en dos grandes bloques de opinión pública, de corrientes, si se quiere, ideológicas. Ahora, también es cierto que en este contexto bipolar que presenta la opinión pública uruguaya desde hace ya varios años, hay, digamos, los dos polos son cada vez más pequeños, si bien son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una, si se quiere, creciente, aunque todavía moderada, corriente de opinión que no se identifica con ninguno de los dos polos del espectro ideológico, del espectro político, ¿sí? Eso, entre otras cosas, es lo que explica la irrupción de algunas figuras, si se quiere, novedosas o que están como terciando un poco en ese esquema bipolar. En el 19 aparecieron candidaturas nuevas, partidos nuevos, como Cabildo Abierto, creo que es la expresión más clara de eso, pero no únicamente, ¿sí? Entonces, hay cierta desafección, esto lo quiero decir con cierta cautela, porque para la cultura política uruguaya hablar de desafección política suena como una herejía, ¿no? Pero realmente, con toda la fuerza que siguen teniendo los partidos tradicionales y el Frente Amplio para canalizar demandas sociales, me parece que se está abriendo desde hace algunos años, y me parece que la elección del 19 demuestra un espacio de opinión pública no necesariamente partidario y que son los que deciden estas opciones binarias, ¿no? Yendo de un polo a otro. Un parate ahí porque me parece interesante. Esto que vos decís de que, yo no sé si vos comulgás con la idea de las familias ideológicas que acuñó Sanguinetti, pero bueno, este electorado que no se identifica con ninguno de los dos polos no quiere decir necesariamente que esté en el medio, que sea de centro. Totalmente. Puede estar muy en la periferia de cualquiera de esos dos lugares, ¿no? Y de hecho, un fenómeno que se vive no solamente en Uruguay, es muy interesante el tema, ¿no? Porque cada vez más la desafección es una desafección que está en los polos, ¿no? Efectivamente, no solamente están en el centro, de hecho hay pocas opciones de centro en general y en Uruguay, eso lo estamos viendo, ¿no? Es como que puede haber gente en el centro del espectro, pero no hay oferta en el centro. Y si no hay oferta en el centro es porque efectivamente están captando votantes que están disconformes con esa polarización o con esa polaridad o bipolaridad, pero que están más en los extremos y que sobre todo se dejan seducir por discursos que tienen elementos, yo no diría extremistas, pero al menos tienen elementos que no son elementos de moderación. Me parece que ese es un fenómeno que se está dando en el mundo entero, no solamente en Uruguay, y que en Uruguay lo estamos experimentando siempre con la cautela que se experimentan esas cosas en Uruguay. O sea, esa gente que sería más de centro se ve seducida por discursos que son más hacia un lado o hacia el otro porque no hay oferta en el centro, es lo que querés decir. Y bueno, la oferta partidaria del centro es una oferta muy menguada, ¿sí? Históricamente, en los últimos años, ese espacio lo había ocupado el Partido Independiente. Pero nunca terminó de crecer el Partido Independiente. Sino más bien al contrario. Entonces, por eso es que yo digo que no solamente... Porque yo pienso, ¿el electorado uruguayo de verdad es de centro? ¿O hay un crecimiento del electorado de centro que busca ofertas de centro? ¿O el propio votante uruguayo cada vez se va más para un lado o hacia el otro? Eso puede ser por lo que tú decís, porque no hay oferta, o porque el electorado tiene un pensamiento que va en una línea o en la otra y no busca políticas más moderadas, si se quiere. Sí, bueno, es un debate que tenemos incluso en términos académicos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo de voto que mejor describe el comportamiento electoral de los uruguayos? Hay que, digamos, esto, para decirlo de una manera lo menos técnica posible, hay un famoso teorema, el teorema del votante mediano, que nosotros enseñamos en facultad, es un teorema que predice que el votante mediano está en el centro y, por lo tanto, el partido o el candidato que ofrezca la plataforma preferida por el votante mediano gana la elección. Es la teoría centrípeta, ¿no? Donde los partidos tienen que disputarse el centro. Sin embargo, lo que uno ve en los últimos años, y esto lo hemos visto con un colega en particular, con Juan Andrés Morales, con quien hemos escrito alguna cosa al respecto, lo que uno observa es que el centro no es un lugar favorecido desde el punto de vista electoral, sino más bien todo lo contrario. Entonces, el electorado es de centro. Si uno mira las encuestas de opinión pública, el votante mediano uruguayo es un votante de centro. Sin embargo, cuando acude a las urnas, su comportamiento es más bien bipolar. Y esto está fuertemente influido por la oferta. En la medida en que la oferta sea una oferta que está polarizada y que las opciones viables, las opciones relevantes desde el punto de vista electoral, están en los polos, el votante de centro se ve en un dilema. Y ese dilema se resuelve yendo para alguno de los dos polos. Eso por el momento ha sido así en los últimos años. Hay que ver si continúa siendo así, pero por el momento es un poco lo que se ve. Un electorado moderado, pero una oferta que no copie esa moderación. Porque además les ha ido mal, sin excepciones, a todos los que están, por lo menos en la última elección, a quienes estaban en ese lugar. Si pensamos por el lado del Frente Amplio, el ala socialdemócrata no le fue bien y viene perdiendo influencia desde hace ya varias elecciones. Y por el resto del lado, como decíamos, el Partido Independiente le fue mal. El Partido Colorado con Talvi, si bien pareció que podía llegar a crecer, no superó las votaciones que venía teniendo en otras elecciones. Definitivamente, yo creo que son todas muestras de que el esquema de competencia bipolar está afianzado, está consolidado. Más allá de que en la suma de los polos, lo que decía hace un ratito, creo que hay espacio para, no una tercería por el centro, pero sí de pronto para gente que observa la oferta y decide de una manera menos dogmática que la que resuelve la gente que efectivamente está ya identificada con uno de esos dos polos. Por eso yo creo que las opciones bipolares, otra vez, son un refuerzo, un estímulo para la bipolaridad, porque finalmente hay que decidir por sí o por no. Pero para los partidos políticos sigue siendo codiciado el votante de centro, o sea, tiene que apuntar para tener un mayor crecimiento hacia ese electorado. Sin duda, porque no ha cambiado. No ha cambiado en la medida en que el grueso de los electores están allí ubicados. Así la pregunta es... Entonces lo que están ofreciendo no alcanza a convencer y por eso les va mal a los que tienen un discurso más de centro. Es que la pregunta es cómo hacer para convencer a votantes de centro con una oferta que no está en el centro. Y eso sucede, y sucede todo el tiempo. Es decir, no hay una inconsistencia allí. No sé, a lo mejor podría decir por qué algunos partidos no se vuelcan más decididamente hacia el centro. En los programas, en las declaraciones, en los discursos, en las acciones políticas. Ahora, lo cierto es que cuando han hecho eso les ha ido muy mal. Entonces, allí lo que sucede es que el votante de centro es un votante básicamente desideologizado. Un célebre politólogo, Maurice Duverscher, que fue uno de los primeros que estudió los partidos políticos de manera sistemática, decía, puede haber un partido de centro, pero no hay una tendencia de centro. No existe la ideología de centro. Es decir, el centro es un pasaje de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, pero no existe una ideología de centro. Y yo creo que allí está la dificultad que encuentran muchos partidos para, efectivamente, enfrentando electores que están en el centro, sin embargo, las ofertas de centro no son eficientes. ¿Y cómo se ha posicionado para vos el gobierno en ese aspecto? ¿Es un gobierno de derecha? ¿Es un gobierno de centro de derecha? Es un gobierno que quiere destacar que va más hacia la moderación que hacia las posturas extremas, porque, por ejemplo, dentro de la coalición, el Partido Independiente, que recién lo mencionábamos, hace poquito entrevistamos a Pablo Mieres y él decía, nosotros somos el ala más izquierdista dentro de un gobierno que claramente no es de izquierda. Es un gobierno de derecha o de centro de derecha. Pero por eso te pregunto, ¿cómo tú has analizado la gestión del gobierno hasta ahora? Y bueno, creo que, a ver, no se puede separar la pregunta del gobierno de la coalición, ¿no? Porque es un gobierno de coalición, la coalición es una coalición heterogénea que está muy sesgada hacia la derecha. De hecho, el peso que tiene Cabildo en términos numéricos vuelca un poco la... digamos, si uno tuviese que describir los dos polos, el Partido Independiente es el polo más, si se quiere, del centro de la coalición. Es el demócrata. Y Cabildo Abierto es el que está más a la derecha, esa balanza se inclina muy evidentemente, ¿no? Porque Cabildo Abierto tiene un peso que el Partido Independiente no tiene. Luego el Partido Colorado y el Partido Nacional, desde hace tiempo, están vistos por los propios votantes, basándonos en la encuesta de opinión pública, están claramente a la derecha. Entonces, ¿es un gobierno de derecha? Sí, es un gobierno de derecha que tiene un pie, una uña del pie en el centro de la socialdemocracia con el Partido Independiente, pero que al resto del cuerpo, el peso está hacia la derecha. Ahora, un matiz con esto. El gobierno ha venido siendo un gobierno muy presidencial, muy presidencial. Entonces, y eso es una novedad, si se quiere, en términos de la historia política reciente en Uruguay, porque un gobierno de coalición, los gobiernos de coalición que hubo desde el 85 hasta aquí, han sido gobiernos verdaderamente de coalición, que han tenido incluso un corregato parlamentario en términos del soporte legislativo que los partidos le otorgaban al Ejecutivo, pero que todo el tiempo había que negociar. Yo no quiero decir que no se haya negociado, porque de hecho se ha negociado, pero me parece que la tónica de la gestión de gobierno es una tónica muy centrada en la figura del presidente. Y en donde los socios de la coalición son de alguna manera relevantes, pero están en un escalón o varios escalones debajo de la figura del presidente. Y de hecho, la hiperactividad o la ansiedad de comunicación está casi que exclusivamente centrada en el presidente o fundamentalmente centrada en el presidente. Entonces, la tónica del gobierno no es tanto la tónica de la coalición, y aquí me contradigo a mí mismo un poco, sino que también es la tónica del propio presidente de la República. Y ahí el presidente tiene... ¿Y el perfil del presidente es de un presidente de derecha o más de centro derecha para vos? No, yo creo que, a ver, en el discurso del propio presidente trasunta la idea básicamente liberal... Una palabra que usa muy seguido, la libertad. La libertad está de alguna manera dándole un soporte ideológico a la acción de gobierno, y creo que eso claramente está identificado con la derecha del espectro ideológico, sin que necesariamente implique que todos los actores de la coalición o todos los actores del gobierno estarían dispuestos a aceptar así abiertamente eso, ¿no? Porque muchas veces los políticos se incomodan un poco con las etiquetas, ¿no? Pero bueno, la gente ve y optó por una opción de derecha y el gobierno está siendo consistente con esa visión. Y a mí me parece muy importante que los gobiernos, sean de derecha o sean de izquierda, sean consistentes con sus plataformas. Lo peor que le podría pasar, no solo al gobierno, sino al sistema representativo de la democracia uruguaya, es que un gobierno que es electo con un mandato de derecha gobierne hacia la izquierda y viceversa, ¿no? A mí me parece que en eso el sistema político uruguayo es lo suficientemente maduro y sano como para aceptar de que cuando gobierna un partido de izquierda, las políticas son de izquierda, cuando gobierna un partido de derecha o una coalición de derecha, las políticas son de derecha. Y así funciona en un sistema relativamente sólido. ¿Y cómo ves, Diego, esta especie de lógica de hinchadas que a veces vivimos en nuestro país en donde cuando un partido plantea determinada cosa, el que lo vota, no importa lo que sea la cosa, ni si está bien, si está mal, si hay un error, si hay un... Incluso cuando hay situaciones, no quiero decir delitos, pero irregularidades, el que está de un lado lo defiende a rajatabla y el otro lo... ¿no? Y así es esto que se está viviendo. Yo no sé si ha crecido, lo vemos más de alguna forma en los últimos años, o qué sucede, si es que la coalición, por ejemplo, al estar ahora toda unida, también se genera como esa partida a la mitad de la que venimos hablando, pero que sí está sucediendo, ¿no? Hay como esa cosa de pelea permanente fuerte. Sí, a ver, creo que eso es un fenómeno global, en primer lugar, y tiene que ver con las tecnologías de la comunicación, básicamente. Es decir, hay una forma de... Las redes sociales. Claro, claro. Y sobre todo el empoderamiento del ciudadano común en términos de comunicación. Es decir, pesa lo mismo lo que opina un gran líder que lo que opina de pronto alguien en sus redes sociales. Es decir, de alguna manera, todo el tiempo estamos viendo... Yo no soy, estoy lejos de ser un especialista en el tema porque ni siquiera tengo redes sociales, pero digamos, todo el tiempo uno ve que se viralizan comentarios de ciudadanos de a pie. Lo cual tiene un costado muy interesante, pero también tiene un costado de que se replican comentarios que no tienen el filtro de la responsabilidad política. Es decir, y uno luego ve que esa tendencia se replica en los líderes. Los líderes, de alguna manera, dejan de filtrar, en algunos casos y en algún sentido, dejan de filtrar sus declaraciones por el filtro de la responsabilidad política y simplemente se expresan como si fuesen un ciudadano más. Yo creo que esa confusión, de alguna manera, fomenta la lógica de hinchadas. Ahora, también hay un factor importante, y aquí yo separo lo que son los posicionamientos políticos de lo que puede llegar a ser a lo mejor la tolerancia con ciertos actos ilícitos o hechos de corrupción, que me parece que habría que analizarlos por otro lado. Ahora, los hechos políticos, es decir, la adhesión o, por el contrario, el rechazo a ciertos posicionamientos políticos son inducidos por la pertenencia a los partidos políticos. Y yo creo que eso está bien. Es decir, los partidos políticos, entre otras cosas, y los liderazgos políticos, entre otras cosas, sirven para facilitar el razonamiento político a la ciudadanía. Es decir, son como atajos informativos, decía un célebre politólogo norteamericano, o sea, Anthony Downs. Él decía, los partidos políticos y las ideologías en general funcionan como atajos informativos. Es decir, ningún ciudadano tiene muchas ganas, ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, como para poder informarse fehacientemente de todo lo que sucede. Y entonces lo que hace es mirar las señales que los partidos políticos envían. Entonces, si yo soy frentista, si yo soy del Partido Nacional, si yo soy del Partido Colorado, lo que hago para decidir si algo está bien o mal es escuchar al líder. Entonces, por eso yo quiero separar lo que son los posicionamientos políticos influidos por las adhesiones, por las pertenencias partidarias, de lo que es la tolerancia con algunos hechos que pueden ser reñidos con la ética, porque eso es como de otra naturaleza. Yo creo que esto es más bien un vicio o un problema, y esto es más bien una virtud del sistema. Entonces, me parece que ameritan como un análisis por separado. Diego, me quedó colgado una pregunta a propósito del funcionamiento de la coalición en el sentido siguiente. Vos decías, por ejemplo, vinculado al tema del veto al proyecto de la ley forestal, en realidad el impacto va a ser menor por el contexto en el que estamos vinculados a que vamos hacia el referéndum y entonces la coalición va a cerrar filas con ese objetivo y eso además le pone una zanahoria más adelante que de otras formas ya no estaría y generaría incentivos para que la coalición se desarme. Pero todas estas diferencias que vemos en la coalición, ¿cuánto la perjudican porque dan una señal de heterogeneidad hacia la ciudadanía o lo ayudan? Porque lo discutíamos con este tema vinculado, bueno, en realidad la coalición funciona como cachol, entonces quienes estaban a favor y en contra de la ley encuentran en esa alianza dónde posicionarse sin generar que tengan que irse para el otro lado. ¿Eso cómo evalúas qué viene funcionando? Bueno, primero, yo aquí separaría también lo que es bueno para la coalición en términos políticos de lo que es bueno para la gestión de gobierno, no necesariamente es lo mismo. Yo creo que para una gestión de gobierno que está apuntalada por socios y los socios tienen desavenencias en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, lo que hace al fomento de la actividad forestal, me parece que es un problema, es un problema porque claramente muestra cuáles son los límites en términos de políticas públicas que podemos esperar de la coalición en el gobierno. Todo el tiempo los líderes remiten con razón al compromiso por el país. Dice, bueno, en realidad todo lo que está por fuera cada uno hace lo que quiere. Está bien, pero digamos, eso de alguna manera marca un límite. Quiere decir que nosotros podemos esperar solo el compromiso por el país. Después no hay más acuerdos. Eso lo dijo la calle, de hecho, ahora. Claro. Bueno, o hay que construirlos después, ¿no? O hay que construirlos después. Pero digamos, no podemos esperar una acción unificada de gobierno en todo lo que está por fuera del compromiso por el país. Y vamos a recordar, buena parte de lo que está contenido en el compromiso por el país ya está de alguna manera al menos por el momento contenido en la LUC, en el presupuesto y en algunas otras iniciativas. Quiere decir que de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar en materia de políticas públicas de la coalición de gobierno de aquí hasta el final del periodo? Ahora, eso por un lado en términos de gobierno. Por el lado de la coalición en términos políticos, sí puede efectivamente tener un elemento a favor porque así como el Frente Amplio se beneficiaba de las desavenencias internas porque Astor y Mujica, por decir algo, de alguna manera reflejaban visiones distintas de asuntos importantes y entonces todo estaba contenido en el Frente Amplio que era gobierno y oposición a la vez. La vez hay diversidad, ¿no? Ahora eso se juega dentro de la coalición multicolor. Ahí el problema es que la coalición todavía no está, digamos, no tiene un nivel de institucionalización o de rutinización como el que tenía el Frente Amplio. Luego de 40 y pico de años de ser un partido que llegó a la unidad luego de trabajosos esfuerzos, ¿no? Eso todavía la coalición multicolor no lo tiene y por otra parte no sé si lo quiere tener. Entonces, así el, digamos, la probabilidad de una ruptura dentro de la coalición es mucho mayor que la probabilidad de que el Frente Amplio en su momento se hubiese roto siendo partido de gobierno. Ahora, así hay que esperar, hay que esperar lo que pasa con la coalición porque mientras esté el referéndum la coalición va a tener fuertes incentivos a aglutinarse. Pasado el referéndum no quiere decir que la coalición vaya a explotar, ni mucho menos. De hecho, mientras no estuvo el referéndum como amenaza, la coalición funcionó muy bien. Entonces, así hay que ver un poco cuál es la tónica. Yo lo que veo es que la coalición está muy centrada en la figura del presidente, el presidente casi no tiene desafíos internos, lo cual es, por cierto, una novedad absoluta en la historia política reciente del Uruguay porque siempre el presidente que encabezó una coalición, Sanguinetti en su segundo periodo de gobierno, que fue el que la tuvo más fácil, porque la coalición funcionó mejor, pero ni hablar de la coalición de Valle y de la calle Herrera. Entonces, allí siempre el presidente estaba desafiado por sus propios socios y yo veo que esto no sucede, no está sucediendo y no está sucediendo entre otras cosas porque el presidente todavía goza de un nivel de aprobación a su gestión o de popularidad, si se quiere, de simpatía política que de alguna manera funciona como un escudo para los ajenos pero también para los propios. Yo creo que eso... No se lo quiere cuestionar por parte de los socios de la coalición. No se escuchan cuestionamientos al presidente, Cabildo es el que de alguna manera algo... Que el otro día le dijo que era un error vetar la ley, por ejemplo, Guido Marini Ríos. Pero es como el máximo nivel de tensión que se ha experimentado a la interna de la coalición a casi dos años de gobierno. Lo cual quiere decir que la coalición está funcionando muy bien en términos de armado político pero lo que viene no necesariamente va a ser igual a lo que ya pasó. De modo que yo creo que ahí habría que esperar un poco y creo que el resultado del 27 de marzo es crucial. Pero ese resultado entonces va a ser... O sea, ese referéndum va a ser una elección de medio término para el gobierno y para la coalición entonces, por lo que estás diciendo para vos. Para algunos... Bueno, es que ahí depende un poco de cómo se plantee la campaña. Es decir, el gobierno va y ya lo está haciendo intentar por todos los medios que esa elección, el referéndum sea una elección de medio término. porque el gobierno está muy bien evaluado. Sobre todo el presidente más que el gobierno o en todo caso allí hay diferencias pero en todo caso el presidente y el presidente está, lo vemos todos los días en una actividad frenética, diría yo, muy intensa y que está, yo creo que motivado un poco por la necesidad de mostrar una gestión de gobierno unificada y sobre todo utilizar el capital político que es la imagen presidencial. La imagen presidencial es el principal capital político que tiene que poner la coalición y es obvio que lo van a usar para hacer campaña y es absolutamente legítimo que lo hagan. Hay ciertos límites obviamente constitucionales que no se deberían atravesar pero luego políticamente me parece que es un activo a utilizar. Volviendo al frente amplio y sin perjuicio de lo que pasa el 27 de marzo todo indica por los avances además del escrutinio de que Fernando Pedira va a ser el presidente del frente. ¿Eso cambia mucho el frente que estábamos viendo hasta ahora? Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que este año el frente ha experimentado en términos positivos es decir el liderazgo del frente amplio venía muy cuestionado producto de la derrota del 2019 y producto también de diferencias que existían dentro del frente amplio con la conducción. Entonces yo creo que así el proceso de autocrítica por un lado busca saldar la derrota del 2019 y el proceso de renovación interna de autoridades busca por otro lado renovar la dirección del frente amplio. Entonces si efectivamente como todo parece indicar Pereira es el nuevo presidente del frente amplio creo que se debería abrir una etapa en donde el frente ya de alguna manera dé por saldada la discusión hacia atrás y se ponga a mirar hacia adelante. El frente amplio sigue siendo el principal partido en términos de magnitud del sistema político uruguayo y creo que tiene la responsabilidad como toda oposición como la tenían los partidos de oposición en los gobiernos anteriores tiene la responsabilidad de por un lado obviamente ser una oposición leal responsable constructiva pero por otro lado también construir una alternativa porque las democracias viven de gobiernos que pierden elecciones y entonces cuando un gobierno pierde una elección cosa que pasa tarde o temprano tiene que haber una alternativa que para la gente sea viable para votar yo creo que esa es la responsabilidad que tiene el frente amplio y con Pereira ¿crees que se suma un nombre más a esa lista de eventuales líderes o candidateables o posibles candidatos que tiene la fuerza política? Si le tenemos que creer a Pereira yo diría que no porque él ha dicho que no ahora el tiempo dirá creo que el frente amplio tiene entre sus líderes candidatos potenciales para la presidencia en el 2024 por ejemplo yo creo que sí COSE ORSI creo que son como dos personalidades que legítimamente pueden aspirar a una precandidatura presidencial pero no son los únicos en el parlamento también hay líderes que pueden buscar esa Andrade Vergara creo que también Lima puede digamos como intendente de Salto aspirar a tener ahí una chance creo que ahí está abierto en el frente amplio tiene efectivamente en la renovación dirigencial potenciales candidatos falta que se construya desde el propio partido esa esa imagen ese liderazgo sobre todo dejando atrás ya la autocrítica hay que mirar hacia adelante y por el lado del gobierno la renovación pensando en una futura en que la coalición se mantenga y peleé las elecciones próximas y bueno creo que también hay dirigentes con aspiraciones legítimas y con la capacidad de ser candidatos ahora así la digamos la situación es distinta porque no va a haber una candidatura única todos presentarán sus candidatos claro y entonces dentro del partido nacional digamos yo creo que esto lo ato con la hiper presidencialización de la coalición la figura del presidente de alguna manera también está en cierta forma impidiendo obturando liderazgos emergentes dentro de la propia coalición yo creo que eso tarde o temprano va a ocurrir tarde o temprano va a haber liderazgos que emerjan dentro de la coalición que de alguna manera al menos discursivamente disputen la hegemonía del presidente dentro del gobierno pero obviamente para eso todavía falta mucho bien Diego Luján doctor en ciencias políticas gracias por estos apuntes vamos a volver a conversar en cualquier momento porque va a ser intenso hasta el 27 de marzo con mucho gusto gracias un placer como siempre que pases bien bueno amigos hacemos un placer como siempre